Llega a estar en una rumbita Muchas gracias por estar con tanto la hora que es Que la hora es para estar cogiendo un hueco, carajo Hay que morir y vivir como ustedes, ¿eh? ¡Viva Javierilla! ¡Vale! ¡Vale! Se me va Ese amor que he ido amasando con mi mano Se me va Lo que tanto tiempo yo he querido tanto Se me va No hay razón Que yo pierda el mundo en todo Se me va No hay razón Que se vaya de mis manos Y no un solo tan dolor Y se me va Ese amor que he ido amasando con mi amor Y el pobreza de mis manos se me va No hay razón Y se me va Si no puedo llorar ¡Volvete el reloj! Ese amor que he ido amasando con mi amor Y el pobreza de mis manos se me va ¡Volvete el reloj! ¡Volvete el reloj! Gracias Gracias Quiero muchachos Gracias